Llevamos dos meses en esta isla desierta. ¿Cómo que, ajá? Eh, que sí, ¿cómo pasa el tiempo? No te veo para nada afectado. Hombre, esto para mí son unas vacaciones. Yo en unas vacaciones espero no morirme deshidratado. ¿Tienes sed? Pues claro que tengo sed. ¿Quién es? ¡Tenías agua! Claro. ¿Y por qué no me habías dado? No me lo habías pedido. He tenido que beber mi propia orina para sobrevivir. Creía que era un fetiche raro tuyo. ¡Madre mía! ¿Qué he hecho? Bueno, lo importante ahora es encontrar comida. ¿Comida? Sí. Porque a no ser que tengas un bocata de lomo en la bochila, nos vamos a morir de hambre. ¿Lo quieres con queso? ¿Qué? ¡Wow! Tranquilo, también lo tengo sin queso. ¿Has tenido comida todo este tiempo? ¿Ya has dejado que me coma Pepe? ¿Te has comido a Pepe? ¡Que lo dije! ¡Pero haberte pillado un bocata, desgraciado! ¡No sabía que tenías! Bueno, pues te vas al bar. ¿Qué bar? Bueno, ¿te acuerdas cuando dijimos que te explorabas esa parte de la isla y yo esta? ¿Sí? Pues hay un bar. ¡Te has muerto! ¡Hola! ¡Madre mía, te quiero tanto! ¡Y yo, yo! No sé qué clase de hechizo me has hecho, pero madre mía, ha funcionado. ¿Cómo sabes lo del hechizo? ¡Se supone que era un ritual satánico privado! ¡Era broma! ¡Lo mío también era broma! ¡Soy un fantasma! ¡Bro! ¡Soy un fantasma! ¡No puede ser! ¡Bro! ¡Estoy despierto! ¡Soy un fantasma! ¡No me lo puedo creer! ¡Bro, bro! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Bro, despierta! ¡Coño! ¡Despierta! ¡No responderé a más preguntas! Vale, vale. A no ser que tengas más preguntas. No tengo más preguntas. ¡Pues mejor! ¿Por qué no te las iba a responder? ¡Hola, amor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Cariño! ¡Menos más! ¡Calla! ¡Que ya sé lo que me vas a decir! ¡Ah, sí! ¡Pues llama a la policía! ¡Me vas a decir que no es lo que parece! ¡No! ¡En serio! ¡Es lo que parece! ¡Llama a la policía! ¡O sea que no lo niegas! ¡Me estás siendo infiel! ¿Qué? ¡Me has traicionado! ¡No, vale! ¡No es lo que parece! ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¡No niegas nuestro amor! ¡Pero, querido! ¡Te diría que me quería! ¡Cariño! ¡Pero mírame! ¡Tengo las manos atadas! ¡Claro! ¡Porque te va ese rollo! ¡Pero qué dices! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Quieres comprar una farola? ¿Qué? ¿Qué si quieres comprar una farola? ¿Una farola? Sí, una farola. ¡Ilumina la calle! ¡Sé lo que es una farola! ¿Y quieres una? ¡Te la dejo muy barata! ¡Bro! No le compres la farola. ¿Qué haces aquí? La farola es robada. ¡No, no, no, no! ¡Robada! ¡No, no! ¡No puedes demostrarnos! ¡Es robada, tío! ¡Admitelo! ¿Es tú que dices? ¡Anda! ¡No tienes pruebas! Pues si hay un agujero en el suelo, justo donde debería estar la farola. ¡Un hueco! Yo no veo un hueco. Quizás no lo ves porque está oscuro. Al no estar la farola, ¿quién debería iluminarlo? Bueno, yo me voy a ir, que estoy un poco incómodo. ¡Mira! ¡Normal! Si es que incomodas a mis clientes, no se puede ser tan feo. ¿Eres tú el que le incomoda? Me incomodáis los dos. No me mola que se me acerquen dos desconocidos en un callejón oscuro. ¿Quieres que te ilumine? Tengo una farola. No, no, gracias. Yo mejor me voy a ir. Ahí hay una pared. ¡Si es que no se ve una mierda! ¿No te habrías reventado si me hubieses comprado la farola? ¡Dos mil euros! ¡Qué pesado eres, tío! Vete ya de una vez. Venga, vale. Pero si sabéis de alguien que quiere una farola, me llamáis, ¿eh? Madre mía, qué personaje. Bueno, yo me voy, aunque no se ve una mierda. ¿Quieres comprar una farola? ¿Tú también has robado una farola? No, hombre, no. Yo la he robado de la otra calle. Ah, bueno. ¡Wow! ¡Qué bonita casa! Perdóname el desorden. Es que no me ha dado tiempo a ordenar. ¡No te perdones! ¿Qué? Indignante, está todo asqueroso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Me hace vomitar? Alguien ha comenzado a seguirte. ¡Ah! En la vida real. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, amor! Tú tienes mi corazón. ¿Qué? Que tú tienes mi corazón. Ay, bueno, jodas. ¿Qué pasa? ¡Nada, nada! ¿Qué pasa? No te enfades, ¿vale? Si tienes que decir esto es porque me voy a enfadar. No tiene por qué. Puedes elegir no enfadarte. ¿Qué? Ha pasado. Según tú, yo tengo tu corazón, ¿no? Te amo mucho, así que te di mi corazón. ¡Ajá! Pues es que... No lo encuentro. ¿Qué? Que no lo encuentro. ¡Has perdido mi corazón! ¡Ah! Solo un poco. ¡No me lo puedo creer! Bueno, oye, que un error lo tiene cualquiera. ¡Que lo necesito para vivir, desgraciado! ¡Si es que para qué me lo das! ¡Sabes que no se me da bien tener responsabilidades! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me duele el pecho! ¡Ah! ¡Guárdalo en un lugar seguro, anda! Venga, voy a guardarlo en un sitio seguro. ¡No! ¡Si es que estaba aquí! ¡Por qué tienes todo el pecho! No dispongo de croquetas. No dispongo de croquetas. No dispongo de croquetas. ¡Ey, tío! ¿Has visto una bolsita con pastillas que me he dejado aquí? La que tenía un montón de ibuprofenos. Bueno, ibuprofenos no son. Ah, bueno, paracetamol. Sí, claro. ¿La has visto? Se la di al presidente y al vicepresidente. Que les dolía un poco la cabeza. Quizás era por los nervios del discurso electoral. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Me preocupo por su salud, ¿vale? Que este discurso es muy importante. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo empieza el discurso? Ya ha empezado, mira. ¡Seamos millonarios! ¡Exportando empanadas! ¡Perfecto! Y después conquistaremos Marte. ¡Desequilibraremos la economía marciana! Inundando el mercado de valores con cantidades desorbitadas de empanada. ¡Extraordinario! Y después me comeré el corazón de Dios. ¡Oh, Dios mío! ¡He arruinado la democracia! Pues, según las encuestas, vamos a ganar. ¿Qué? O sea que con ese discurso, vamos a obtener la mayoría absoluta. Ah. O sea que ese ahora es nuestro nuevo presidente, sí. Ah. ¡Primer decreto! ¡Arruinar la economía! ¡Ayuda! Bueno, por lo menos empieza mejor que el anterior gobierno. Bro, ¿has hecho la exposición? ¿Qué exposición? La que hay que exponer hoy. ¿Qué dices? Sí, yo me acabo de enterar. Pues nada. Ha sido un placer suspender contigo, tío. Tranquilo, tío. Simplemente esperemos que nuestros compañeros de la exposición lo hayan hecho. ¿Y quién está en tu grupo? Tú. ¿Y el tuyo? Tú. ¡Mierda! No pasa nada. Todavía podemos fingir que hay un problema técnico. ¡Ah, qué buena esa! Hola, soy Paco y estoy exponiendo con mi amigo Paquete. ¡Uy, uy, uy! Que no me lee el USB, profe. Que no sé qué le pasa. Profe, tenemos un problema técnico. ¡Pro! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Puedo provocar problemas técnicos? ¿Reventando el ordenador a varazos? Podrás cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Parece que el ordenador no funciona. No os preocupéis, los ponéis mañana. ¡Vale! Muchas gracias, profe. ¡Madre mía, bro, de la que nos hemos librado! Y gracias a mí tenemos una segunda oportunidad. Pero hay que aprovecharla. Mañana vamos a traer la mejor exposición que jamás he hecho. Vale. Vamos a aplicarnos y dejarle a nuestro profesor con la boca al final. ¡Venga! ¡Adelante! Que ayer me quedé con ganas de ver vuestra exposición. ¿Qué exposición? Bueno, hora de provocar problemas técnicos. ¡Por última vez! ¡Devuélveme el tomate! ¡Nunca! ¡Devuélveme el tomate, ahora es mío! ¡Ja! ¡Él nunca te quiso! ¿Pues sabes lo que te digo? Que me tiré a tu hermana. ¡Pero si no tengo hermana! ¿Y entonces a quién me he tirado yo? ¡Yo solo vivo con mi madre! ¡Oh, no! ¡Te has tirado a mi madre! ¡Buah, tío! ¿Te acuerdas de mi amigo el mudo? Sí, ¿qué pasa? Pues que me he enterado que es mudo. Eh, ¿qué? Mi amigo el mudo nos ha informado hoy a todos que es mudo. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa, ¿no? Pues sí. La verdad es que nos ha pillado a todos por sorpresa. Pero si no, ¿qué ha hablado? A ver, simplemente pensábamos que era tímido y ya está. ¿Entonces por qué le llamabais el mudo? ¿Qué? ¿El mudo? Hermudo. ¿El mudo? Se apellida Hermudo. Joaquín Hermudo. Ay, bueno, jodas. ¿Querías que le estábamos llamando el mudo? Yo que sé, igual que Rocío la gorda. ¿Qué? ¿Rocío la gorda? ¡Rocío se apellida la gorda! ¿Qué? ¿Y es que estábamos llamando gorda Rocío? ¡Eh, me va! A ver, yo lo asocio con eso. ¿Pero de qué más? En mi oficina respetamos a las personas. Bueno, bueno. Pero luego bien te llamáis a ese chaval el enanito. ¿El enanito? El enanito del bosque. ¡El enanito del bosque! ¡Aquí se llama Elena! ¡Son tus apellidos, invétil! Estoy de camino a casa, cariño. Vale, mamá. ¿Has puesto el pollo a descongelar tal y como te dije? ¿Hola? Sí, 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 mamá, estoy aquí. ¿Vale? Pues dime. ¿Has puesto el pollo a descongelar? Sí, por supuesto que lo he hecho. No lo has metido ahora al microondas, ¿no? ¿Qué? No. ¿Entonces qué suena de fondo? Nada. Ponme con el pollo. ¿Qué? Quiero escuchar al pollo para ver si lo has descongelado. ¿Cómo vas a escuchar al pollo? Lo has descongelado, ¿no? Sí, 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 claro. Pero obviamente. Pues ponme con el pollo. Pero vamos a ver, ¿cómo quieres que te ponga con el pollo? Pues pásale el móvil al pollo. ¿Y así vas a saber que estás descongelado? Soy el superpoderes de madre. Hazme caso y ponme con el pollo. Bueno, vale. Madre, ayúdame que estoy congelado. ¿Qué cojones?